¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, luego tengo que estar echando viajes, por ejemplo, vamos a ir, yo qué sé, hacia allá, ¿vale? Y bueno, vamos a echar viajes a lo tonto y tampoco quiero eso. Entonces, he descubierto que rompiendo gravilla te pueden soltar Luteacids o Cronix. Cronix, como sabréis, me parece que era zanahoria. En este momento voy a probar un momentito a ver si sale Cronix, me vendría bien. No habéis Luteacids y debería salir Cronix también. Bien, entonces, estáis viendo que por lo menos el melón sí, porque ya está crecido, pero sin embargo las demás no crecen absolutamente nada. Eso es porque necesitamos un campo de fuerza para plantar nuestros cultivos y que crezcan de forma natural, ¿vale? Pero bueno, esto ya, esto ya, joder, no me sale Cronix. Bueno, es igual, como no nos podemos hacer el campo de fuerza todavía, es el, bueno, si no lo podemos hacer, pero no quiero hacérmelo, ¿sabéis? Porque tengo otras prioridades. Bien, vamos a hacernos un bloque de Cronix, un bloque de Cronix. Eso, y madre mía, tenemos el board assistant que hace que no perdamos objetos, que bien, que bien nos lo vamos a pasar. Por cierto, si yo cojo un poquito de, ¿cuáles? Bueno, habrá algo que quemar por aquí que puedo hacer cristal, pero bueno, ya lo veremos. Bien, vamos a coger dos bloques de Cronix y cinco de Trashium, que por cierto, joder, me ha gastado el puto Trashium de los cojones. Y vámonos, vámonos donde estaban nuestros amiguetes, los aldeanos. Bien, joder, esto de vigor, el peto que llevo es la hostia, madre mía. Me flipo pepinios en mirar cada vez que me pongo... ¡Eh! ¿Cómo que no he visto esto yo? ¡Oh, pues estupendo! Vale, flipo, en serio, flipo muchísimo. Por cierto, voy a llevarme el otro pico, ahora que no, que es muy probable que no pierda cosas. Y voy a intentar picar de... con fortuna, a ver si puedo hacer cositas. Vale, se me acaba de olvidar lo que estoy buscando. ¡Qué pudo es hacer de persona! Vale, el pico. Y bueno, las UFO Parts, no podemos hacernos el OVNI, que me gustaría, porque no tenemos más UFO Parts. Ese es el problema, pero bueno. Vamos, esto por aquí... La Sender Pearl no me vendría mal. Ya veremos, ya veremos. Bien, sí, dámelos. Por favor, te lo pida, ¿eh? No empecemos con las tonterías, te lo pido, por favor. No me puedo hacer la bota, ese es igual. Vámonos, vámonos de aquí. Madre mía, en serio. Esto, os lo juro, por favor, ¿eh? Mirad el viaje que me he acabado de hacer. Y no es que... es que no gasto comida, ¿sabéis? Y lo P de no gastar comida no es el hecho de no gastarla. Es que estamos en la 1-9. Y esto significa que, al tener absolutamente toda la vida y toda la situación, todo el rato, tengo una regeneración permanente. Lo que significa es que cuando me peguen o lo que sea, da igual. Me voy a regenerar de forma prácticamente instantánea. Está rotísimo, en serio. O sea, yo creo que es el mejor peto. No sé qué petos hay más. Hay uno de Meteoro que tienes como poderes y puedes saltar de forma súper épica. Pero, sin duda alguna, yo creo que este es el mejor. No sé, gente, no sé. A ver, vamos a buscar el trader. Un trader, gente, que aquí está mirando. Está mirando y os va a gustar. No sé si es este. ¿Eso es un bloque de uranio? Esto es un bloque de uranio y no lo había visto. ¿En serio? Loco. Vale, dad a tener en cuenta. Este peto también me quita la radiación del uranio. O sea, se puede pedir más. Amigo, mirad esto. Skored. O Skored. O su puta madre. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, vamos a intercambiárselo y vais a ver lo que es. ¿Vale? Vale. El placer de uranio ha obtenido el logro follower. Bien. Nosotros, en teoría, si lo hacemos así... ¿Qué? ¿What? No sé cómo usarlo. Hola. ¿Me sigue? ¿No me sigue? Vale. No tengo ni puta idea de cómo usarlo, gente. Ya veréis. Es un acompañante super molón. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Es que no he mirado cómo se usaba. Y esto, joder. Vale. Entres, si lo pones en la mano derecha... Skored. Joined the game. ¡Coño! Oye, hace un ruido acopoderoso, ¿no? Vale. Este amigo... Vamos a bajar el volumen, por el amor de Dios. Este amigo lo que hace es que... Tiene su inventario propio. Skored Inventary. Y, además, me acompaña a donde yo vaya y me defiende. O sea, cuidado. Cuidado con esto, tío. O sea, mirad esta mierda, tío. O sea, ¿cómo es posible esta pedaza de currada? Pues nos lo vamos a llevar. Y lo tenemos... En teoría, es un objeto que lo tenemos en la mano derecha. O sea, será como un lobo. Se teletransportará a ti cuando ve que te alejas demasiado. Y tiene su propio inventario, tío. Es que me parto la polla. A ver, espérate, espérate. Antes de entrar... Antes de ir a ningún sitio... Vamos a dejar el bloque de uranio aquí... Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar para craftearnos el... El... Joder, tío. Skored, te amo un montón. Pero eres muy porculero con el sonidito que me traes. Bien. Joder. No sé por qué le han puesto este sonido tan asqueroso. Sinceramente. Pero bueno. Vámonos, vámonos, gente. Y lo que vamos a hacer... Señoras y señores. Lo que vamos a hacer es seguir explorando. Y seguramente en un futuro, cuando tenga toda la armadura de alguien... Que se hace muy fácil. Simplemente matando bichos con nuestra... Advanced Alien Warframe... Waraxe. Que tiene 9 de daño. Y Stun 1. No sé si lo dejará tontos o algo así. Voy a ponerme esto aquí. Donde la comida. Mira, es un zombie. ¿Veis las manitas del zombie? Es un zombie, tío. ¿Lo veis? Joder, cómo mola. Me cago en la puta. Qué parío. O sea, con esto puedo ver las entidades. Tío, anda que no mola. Oye, esto está súper OP, ¿eh? ¿En verdad? O sea... Tengo rayos X. Tengo putos rayos X. Y además parece que se puede ver desde bastante lejos, ¿eh? Sí, se te transporta hacia mí. Pero es un zombie, ¿eh? Es un zombie que te cagas. A ver, vamos a pillar esto. Con Fortuna 2, ya sabéis. Tenemos que tener cuidado de que no se rompa. Es cierto que tiene Mending. Pero tiene muy poca durabilidad, ¿eh? Cuidadín. Cuidadín que ya me estoy viendo rompiendo el pico. Pico, entre comillas. Bien, pues vamos a explorar. Vamos a explorar por otra zona que no hayamos explorado. Y para ello vamos a partir de nuestro amiguete. Nuestro amiguete, el cohete, ¿de acuerdo? Vamos a ver si no nos spawnean muchos bichos en este vídeo. Aunque en el board este... ¿Cómo se llama? La consola, entre comillas, que nos encontramos. Que es para hacer trampas. También sirve para hacer trampas para que veamos cómo es el juego. O sea, me puedo poner en modo dios, en modo de que un ataque o una muerte, o sea, hago, no sé, mil de daño a todo. También puedo hacer que se generen agujeros negros cada vez que yo quiera con ese objeto. Y que spawneen bichos constantemente. Eso estaría en bolón. Ah, no, era el bicho este, joder. No sé si voy a usar un agujero negro cuando aparezca. Bien, ahí tenemos la base, como estáis viendo. Y vamos a intentar investigar por esta parte mismo, ¿no? En todos estos cráteres me meteré a explorar fuera de cámara, gente. Porque si no, nos vamos a morir aquí todos. Espero que me sea de utilidad, amiguete. Porque no se me da muy bien enfrentarme contra aliens. Está bien, está bien que te pongan un seguidor. Porque no te sientes tan tan solo. ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? Vamos a verlo. ¿Qué es agua? ¿Esto es uranio? ¿Esto qué es? Es que hay muchas cosas en Daryonore. Hay muchas cosas que no puedo picar con este pico. Porque parece como de piedra. Vamos a ver si puedo. Si no puedo picarlo con este, me va a doler en el alma. No puedo picarlo, tío. Me cago en mi calavera. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué es esto? Uranium. Vale. Me da el logro. Vale, no hay más, tío. Qué pena. Joder, pues he perdido uno haciendo la prueba. Pero bueno. Es que tenía que hacer la prueba. Es que no sé si realmente se puede o no. Hasta que no hago la prueba, ¿sabéis? Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Espérate. Vale. Esto parece como una especie de mazmorra. Que no me causa buena impresión. Vamos a ver lo otro. A ver lo que es. ¿No veis la regeneración que tengo? Mirad. A ver si me puedo hacer un poquito de daño. Mirad. Tengo regeneración infinita, tío. Atentos, por favor. Vale. Hay un... ¿No? ¿Qué eres tú? O sea, primero rompemos. Y luego te matamos. ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! Pero... ¡Es por esto! ¿Cómo cojan esto ya me quieres darle? ¡Mátelo! Vale. No sé si estaba haciendo algo o no, pero... ¿Qué maldado? ¡Oh, me tiro el sard! Esto es buenísimo, ¿eh? Lo mismo no debería romper esta mierda. ¡Oh! ¡Uh! Espérate, que esto me da lutes. Esto sirve para hacer cositas. Dios, qué bueno, por favor. Espérate, espérate, espérate. Esto sirve para hacer bloques de... ¿Cómo se llama? Lutea. Muy importante cogerlo, ¿eh? Muy importante, muy importante, muy importante. ¡No! ¡Eh, no! ¿Escuchéis? Es un agujero negro. Es un agujero negro. Se van a empezar a poner bichos, ¿eh? Hay que estar atentos. ¡Spot! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 espera. ¡Nos estamos poniendo muy nerviosos! ¡Nos estamos poniendo muy nerviosos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, hijos de puta! ¡Spot! ¡Dale! ¡Dale, pañita, Spot! ¡Spot! ¡T! ¡Hostia! ¿Me está atacando? ¡Ah, no! ¡Le está atacando a este! ¿Alguien? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Spot! ¡No me estarás atacando a mí! Espérate, espérate. ¡Spot! ¡Fuera! ¡Muérase, muérase! ¡Quiere morir usted! ¡Muera, muera! ¡Pero por ti que...! ¡Ay, por culero que eres! No me dan nada de daño porque tengo total regeneración. No sé si... Le he dado sin querer y me estaba atacando, creo. A ver, ¿le voy a atacar? No puedo atacarle. No, a lo mejor es que cuando su nombre se pone en rojo, se pone mosca con los enemigos. Pero como no le estaba llegando a dar, creía que era a mí el que me estaba atacando, pero bueno. Vale, vale. No hay fallo, no hay fallo, no hay fallo. Vale, vale, vale. Dios, la que salió aquí en un momento. No me hacen nada de daño porque tengo mucha regeneración, tío. ¡Qué bien! Estoy tan contento, están contentos. Bien, Enderium por aquí. Y nada más. Me estoy dejando un montón de horas, tíos. Estoy súper ciego. Y estaré gritando, estaré gritando muy fuerte a la pantalla. Tío, que os conozco bien. ¿Qué es esto? A ver, sí. Vale, no vamos a dejar de tocar cosas que no saben lo que son. Pero todo esto me lo voy a llevar, os lo digo yo. Espérate. Esto tiene fortuna 2. Creo que rompiendo los cultivos con fortuna... No sé si en este mapa será, pero en el normal sí. Eh, esto... No puedo quemarme con lava, tío. Qué bueno, hay barrier blocks. Qué bien. Aquí hay un montón de dirt, ¿vale? Aquí hay un montón de dirt. Es para que lo sepamos. ¡Uh! ¡Uh! Que hay casitas aquí, minicasas. ¡Hostia, qué bien! Espérate, espérate, espérate. ¡Squared! ¡Squared, que lo tenemos! ¡Lo tenemos, eh! Espérate. ¡Squared! O como cojones se llame. Me recuerda al Pokémon este que tira agua. ¿Cómo se llama? ¿Squirrel? ¿Chest Locket? Tu puta madre. Vale. No quiero más bichos. Estoy todo nervioso. Lo siento si muevo mucho el ratón, pero es que estoy nervioso. De verdad, eh. A ver. Vale. No hay nada que echarse a la boca, amigo. No hay nada que echarse a la puerta. Y nada. Aquí, tío. Me estás timando de una forma muy gorda. ¡Squared, chaquea todo lo que puedas! ¿Esto qué es? Un caldero. Pues me lo llevo. Es gratis, ¿sabéis? No sirve para nada. Pero yo me lo llevo igual. Ahí togumias. Vale. A ver. Vamos a ver aquí. Amigos. Joder. Vaya decepción de momento, eh. Un cofre bloqueado que no me sirve para nada. Vale. No voy a romper este. Quiero saber lo que eres. Parece un pollo raro. Voy a dejarlo que es para venir. Para verlo, ¿sabéis? Parece un pollo, tío. Muy raro. Me cago en todo. Otro lockbook. ¿Irá por usos? Quiero decir, una vez que lo use uno, se eliminará y no podré volver a usarlo, ¿verdad? Irá por usos, seguramente. Amigos, va a ser... Hombre. Yo creo que deberías spawner ya, pero bueno. ¿Sabéis lo que parece una trampa? Esto de aquí. ¿Puedo quemarme? No puedo ni siquiera quemarme con esto. ¿Dónde se ha ido el huevo? Vale, se ha ido el huevo. Vale, que hay un bloque... Primero de todo, esto es un... Joder, puto Squared de los cojones que esto me ha dado. Esto es un bloque de Uranium que se lo va a llevar papá. Y aquí hay una especie de beacon. Dime que me puedo llevar el beacon. No me puedo llevar el beacon, tío. Qué putada. Pero ahí hay un bloque. ¡No! No me jodas. Ay, no he perdido nada, tío. Qué bien. ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Eso me pasa por confiarme. En este mapa hay que ir pensando que es un cabrón. Un cabrón. Que es un cabrón. Que el creador del mapa es un cabrón. Un cabronazo que te cagas. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar todo lo que tenemos. Así, en plan loquísimo. Y vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver. Vamos a volver porque había tela, ¿eh? Había tela. Vale. Vamos a volver. ¡Squared! ¡Yo te invoco! Es un detallazo que ponga... ¡Squared! Ya está. Lo he utilizado, gente. Me da igual cómo se llame. A partir de ahora va a ser Squared. Punto pelota. Bueno, gente. Ya estamos por aquí otra vez. Squared eres un porculero que te cagas. Y, bueno. De paso he encontrado una beta súper tocha de Kronix. Que había ahí abajo en el cráter. Vamos a pasar del dato. Pero bueno. Tenemos muchos Kronix. Eso es bueno. Eso está bien. Y si está bien es que no está mal. ¿Habéis visto la lógica brutal? Vale. Vamos a hacer una cosita. Antes de nada. No está. Me voy a caer a la lava. Confiado. ¿Sabéis? Amigo. Espaunea, por favor, tío. Me sabe mal que no espaunea. ¡Eh! Estos son casas. ¡Eh! Espérate, espérate. Antes de irnos allí. Vamos a ver. Hostia, que triunfada, ¿no? Poción de Gea. Alien Shard. Este está bloqueado, tío. Algún día podré desbloquearlos. Os lo digo yo. Yo nunca os miento. ¿Vale? Vamos a dormir. Por algún motivo. Para setear nuestros Pogna Kidd. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos a setear nuestros Pogna Kidd por si morimos de nuevo. Vale. Eh... Vamos a ver. ¡Mira! ¡Es un Pokémon! Muy raro. Y me da... Glowstone Dash y Gun Power. Pues un poco inútil si eres. No ha matado ni siquiera nada del mapa. Porque creo que no se puede castear nada con esto. Esto es agua. Así de gratis. Eh, no nos viene mal, ¿eh? ¿Sabéis? No nos viene nada mal el agua, por cierto. Vale. ¿Un Pokémon? ¿Pokémon? ¿Pokémon? Tío, debería haber dejado los bichos aquellos. Los bichardos estos rojos que son como guardianes. Vivos, tío. Porque parecían fáciles de matar. ¿Sabéis? Y me daban de shards de estos que parecen bastante buenos. Vale. Aquí ni nada, tío. Yo intento hacer actuar con estas cosas pero no, no, no me dicen nada. No me quieren, gente. No, no me quieren decirles cosas. Vale. Esto no lo puedo picar. Esto sí, pero no sé lo que es. Son cajas de música. Un machine. Vale. Vamos a ver esto. Listo. Vale. Aquí no hay nada. Son cosas porque sí. Vale. Joder, que por culo, amigo. Vale. Vamos a acercarnos a ver si se ha spawnado otro Pokémon. Es un puto Pokémon. A mí no me engañas, tío. Es como el... El Golduck. Que creo que se llamaba. No sé. Eres como un pato azul, ¿sabéis? Es igual. Igual, gente. Ese... ¡Oh! No, dámelo. No, tío. Qué pena que sea el mismo. No, no. El mío es mejor. Pero no sé si este lo podría encantar. Creo que este lo puede encantar. Y si ese lo puede encantar... ¡Ojo! Es posible que el que me han dado pueda llegar a ser mejor. ¿Panel de cristal? Esto es un ordenador, ¿verdad? Se escucha algo, tío. Espérate. Voy a despedir a Spore. Hay una entidad. ¿Qué es aquello? Un momentito, gente. Antes de investigar este sonido que me está volviendo loco. Ah, mi bloque de titanio. Menos mal que me he puesto esto, tío. Que puedo ver entidades, ¿sabéis? Menos mal, tío, que me he puesto... Joder, el bloque de titanio, tío. ¡Ah! ¡Eh! Aparo el sonido. Es esa mierda que se oye. ¡Tol el rato! ¡No para, no para, no para! ¡Dios, qué estrés! Vale. Espérate, esto lo voy a necesitar ahora. Voy a guardar esto aquí. ¡Tol el rato! ¡Tol el rato, tío! ¡Dios, no puedo parar! ¡No puedo parar! Vale, espérate. Vamos a averiguar qué está haciendo ese sonido. Necesito averiguar qué está haciendo ese sonido. A ver, vamos a subir el volumen ahora que no tenemos nuestro amiguete. A ver, ¿dónde está? ¿Está hacia abajo? ¿En serio qué está haciendo ese puto sonido? ¡Me está volviendo loco! ¡Párenlo! ¡Párenlo, por favor! En serio, esto es algo ya personal, ¿eh? Es que lo tendría que estar viendo. Lo tendría que estar viendo y no lo estoy viendo, tío. ¿Tío, qué es? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo estoy escuchando aquí, pero no está! ¿Son estos bloques, tío? ¡No, son librerías! ¡No, no! ¡Eres el ordenador! ¡Vete a la mierda, cabrón! ¡Cago en su puta madre! ¡Me estaba volviendo loco, tío! ¡Por favor! ¡Pare ya! ¡No lo aguanto, tío! ¡No lo aguanto! ¡Vale! ¡Vamos a ponernos ya nuestro amiguete! ¿Qué? ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡Eh, venga, otro! ¡Es que faltaba! ¡Hostia, qué sufrimiento más agónico! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí abajo a ver lo que había! ¡Que me he quedado contra la cruzidad! Espérate, vamos a buscar a ver si hay un Pokémon Y si no hay un Pokémon, pues nos vamos ¿Pokémon? No hay Pokémon Vale, estaba que voy a aprender de mis errores Y voy a tirar un Ender, pero Es que también me gustaría recoger esto, ¿sabéis? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Mala, mala, mala! ¡Muy mala, muy mala, Braxis! ¡Evidentemente! ¡Mirad la regeneración! O sea, me regenero más rápido de lo que me quema la lava ¿Qué es esta basura, tío? O sea, ¿podéis ver esto? Vamos a poner los Alien Bricks por aquí ¡Hostia! ¡Pedazo! Vale ¡No, no, 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 no! ¡Cagada brutal! Vale Bueno, 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 nos vamos por echando ¡No, no, no, no! ¿Sabéis el problema de la cagada brutal? Que ahora se va a quemar todo Se va a quemar todo ¡Corre rápido, Braxis! ¡Rápido, rápido! ¡La lava que baja! ¡No! Justo ahora no, por favor Creo que aquí estoy a salvo ¡Eh! ¿Qué son estas cosas? Vale, no sé si es que estoy a salvo Pero... ¿Qué he recogido? ¡Bloque de Enderium! ¡Madre mía! ¡Qué chetada, chaval! ¿Sabéis lo que significa esto, tío? Vale, esto... Vale, no puedo picarlo con esto Vale No es nada muy valioso, eh Tampoco es que sea una cosa... Una brutalidad Vale Voy a coger esto un momentillo A ver dónde han spawneado De momento no veo dónde han spawneado Pero bueno ¡Joder! Me pones muy nervioso, amigo Me pones muy nervioso Me pones de los nervios Vale, espérate Sotapar esto un momentito Vamos a coger este uranio Vale Es solamente uno Pero no está mal, ¿sabéis? No está mal Vamos a hacer así Vaya No puedo activar Esta en la mano derecha ¡Qué mal! Muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal No juego Vale, vamos a abrir Todo lo que podamos de aquí Porque no vamos a volver Os lo digo yo No voy a volver a este puto lugar En la vida ¡En la vida voy a volver! Ya tenemos un nuevo acompañante ¡Joder! ¿Cómo te quiero, Squared? Es el mejor El mejor amigo del universo Bueno, de la luna No sé del universo Pero la luna sí A ver No está mal No está mal Te quita este aire De soledad De soledad extrema ¿Qué es esto? Ah, gravilla Vale Pues creo No veo ningún ore más Seguramente me esté dejando Un huevo de ores Pero no veo ningún ore más Así importante ¿Vosotros qué decís? ¿Salimos? ¿Salimos? Yo voto por salir ¡Squared, amigo! ¡Ya veo la luz! ¡Guíame! Vale Estamos fuera ¡Squared, huyamos! ¡Squared! ¡Ah, Dios! ¡Qué susto me da! Vale, pues vamos a base ¡Dios, 22 niveles! ¡Qué bien, ¿no? 22 nivelacos, tío Vamos a ver si podemos Voy a hacer un momento esto A ver, voy a hacer esto Voy a hacer esto Protección 1 Bueno, evidentemente no Aquafinity Vete a la mierda Aquafinity ¿Será, cabrón? Protección 1 Bueno, madre mía Supongo que con esto Podré... Sí, esto cuenta como En la pila Perfecto Pues nada, gente Voy a intentar subir Al nivel 30 No sé qué haciendo Pero bueno Supongo que en el Knockbook Podré No sé Decidme Decidme qué puedo O qué no puedo hacer ¿Vale? En el este Os voy a decir la lista de comandos Para hacer Trampas Entre muchas comillas Los tengo por aquí Un momento Los tengo Esta, por ejemplo Wave Para hacer una Para que salga Un agujero negro Y que me ataquen bichos Que no estaría mal Hacerlo de vez en cuando Para ganar Cosas que te den los bichos Hay un comando Que se llama Barra Special Que es Básicamente que Invocas a un cofre Que dentro tiene Todos los épicos Del juego Todo el equipo épico Eso no lo vamos a hacer Bueno, para verlo Solo por curiosidad quizá Cuando terminemos Barra Gravity Que es desactivar Las mecánicas de gravedad No sé cómo es eso Pero da miedo Barra God Que todo lo mato de un toque Barra Strength Vale El Barra God Es que nada te puede matar Y el Barra Fuerza Es que todo lo matas De un golpe Luego Dungeons Para desbloquear Todas las Dungeons Que esto en teoría Se hace matando un boss Mataremos al boss Antes de que hacer esto Y Uno que es para hacer De día en la luna Y otro es para hacer Peaceful Es que eso no lo vamos a hacer No vamos a ponerlo En modo pacífico Ya lo digo yo Ya lo digo yo que no Decidme que no os mola Mira, mira Placa Y mira Mira mi regeneración de vida Es que Es que incluso asqueroso Tío Es que está demasiado No me jodas O sea Si te encuentras Una armadura así Vale Pero con este encantamiento Vigor 3 Que cojones Tío Vale Pues vamos a dejar por aquí Este episodio Pero no antes De Crasternos nuestras botitas Que ya lo tenemos pendiente Yo creo que ya Es hora Con los bloques de Enderium Nos vais a cagar Con las cosas que vamos a hacer Os lo digo yo Madre mía No sabéis las cosas Que se puede hacer con Enderium Vamos a ver una cosa Con Luteo también se pueden hacer cositas Cositas parias Como por ejemplo Un arco Que incluso no lo puedo hacer ahora Pero bueno Nos lo haremos en el siguiente episodio Tampoco hay que volverse loquísimos Y vamos a ver Si me puedo gastar por fin Esto tío Con los Aliensar De los huevos ¿No? ¿Cuántos tengo? Dos Dos Y uno Es que algunos están iluminados Otros no No sé Cómo va esto tío No sé En teoría podría hacerme así A ver si puedo hacerme las Las estas Eh Squared Riza para que salga No sé lo que eres tío O sea Tienes como un traje Pero tienes la cara Marrón Oh Gracias Para esto Dentro yo también Nos lo podemos encantar Oh Qué bien Tío Bien 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 Mucha armadura Dios Qué épico Qué épico Squared Despide tú por mí ¿Lo haces o no lo haces? No Creo que no lo hace Él está simplemente ahí parado Mirando hacia ¿Hacia dónde? Hacia el yunque Bueno Squared Y algo No me dice nada No me quiere Me tiene un odio Me tiene un odio por dentro Mira con cara Con qué cara Me mira con una mirada así De displicencia De rencor Qué asco Bueno gente Espero que os haya gustado este pedazo de episodio De The Moon Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau